¡Aplausos! 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 Volveré a encontrarla a ella con el gallo a la amistad Para mirar entre pasivos y al mismo tiempo gratis Cuando me olvido cantar en él, la cuya linda se me acercó ¿Por qué no me desaternudo que con el posto se me dejó? Y otro me eché pa' invitarla a hacer un recorrer En paradas calientes que mi nombre traicionó Cuando me olvidé a los ojos, el amor se desplazó La tinta me recuenta y no me linda que no ¡Gracias!